Por la mañana tuvo lugar la celebración de la Misa Mayor, presidida por el Vicario General de la Curia José María Vendaño, en honor de la patrona de Leganés, en la que ha estado presente el alcalde de la ciudad, Jesús Gómez, acompañado por su equipo de gobierno. También estuvieron presentes los representantes del Partido Socialista Rafael Gómez Montoña, Pedro Atienza y Luis Martín de la Sierra, y el concejal de Unión por Leganés, Buleg, Antonio Almagro, y cientos de feligreses que llenaron la Iglesia de San Salvador. El acto religioso del miércoles 15 de agosto estuvo presidido por el Vicario General de la Curia José María Vendaño, y a él han asistido el alcalde, diferentes miembros del gobierno y representantes del PSOE, y de Unión por Leganés, Buleg, así como otras autoridades y diferentes asociaciones y entidades de la ciudad y de localidades próximas. La Iglesia de San Salvador La Iglesia de San Salvador ¡Criest! 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 La Misa Mayor fue cantada por el grupo de canto Alba Lírica, y estuvo presidida por la imagen de Nuestra Señora de Butarque. Durante la misa mayor se estrenó Oda a la Virgen de Butarque, pieza compuesta por el autor leganense Santiago Gómez Valverde La Virgen de Butarque, pieza compuesta por el autor leganense Santiago Gómez Valverde La Virgen de Butarque, pieza compuesta por el autor leganense Santiago Gómez Valverde La Virgen de Butarque, pieza compuesta por el autor leganense Santiago Gómez Valverde La Virgen de Butarque, pieza compuesta por el autor leganense Santiago Gómez Valverde La Virgen de Butarque, pieza compuesta por el autor leganense Santiago Gómez Valverde La Virgen de Butarque, pieza compuesta por el autor leganense Santiago Gómez Valverde La Virgen de Butarque, pieza compuesta por el autor leganense Santiago Gómez Valverde No muere mi soledad Madre, para pasaré La melodía que arde en tu piel Madre, para pasaré La melodía que arde en tu piel La melodía que arde en tu piel Madre, para pasaré La melodía que arde en tu piel La melodía que arde en tu piel Madre, para pasaré La melodía que arde en tu piel Madre, para pasaré Gracias. 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 Solemne procesión de la sagrada imagen de Nuestra Señora de Butarque. Recorrido, Parroquia de San Salvador, Avenida de Fuenlabrada, Avenida de la Universidad, Calle Butarque, Calle Madrid, Plaza de la Fuenteonda, Calle Antonio Machado, Plaza de España y Parroquia de San Salvador. Gracias. 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 Gracias.